Los días 13 y 14 de abril vamos a estar celebrando el primer Congreso Nacional en materia de Compliance para Empresas. Es un tema de enorme relevancia porque tiene que ver con el cumplimiento que al interior de cada organización empresarial se le tiene que dar al marco jurídico aplicable. Es una oportunidad de mucho aprendizaje para los abogados y abogadas. La sede es el Hotel Fiesta Americana Reforma. Los esperamos 13 y 14 de abril. Las inscripciones están abiertas.